Las sensaciones que experimentaba eran tan similares a las que había tenido en un principio tras mi bautismo en el Espíritu Santo, que llegué a tener una cita con el instructor en un restaurante de Hexco Vizcaya, donde él y yo vivíamos. ¿Veis lo que os decía antes? Al haber pasado una experiencia de ese tipo en el inicio de su bautismo, él identificaba lo mismo como algo bueno. ¿Os dais cuenta de lo que es necesario empezar bien las cosas y saber exactamente bien las creencias? Porque en un mínimo detalle, que nos vayamos de lo que realmente es, Satanás va a aprovecharlo para que lo asociemos con algo bueno y llevarnos a su terreno. Le conté mis experiencias espirituales y al fin él me invitó a que fuera con mis hijas a una reunión especial que se hacía en Madrid. Me dijo que estaba interesado en mis contactos del negocio. También me dijo que los niños eran buenos captando estas cosas y que si le llevaba gente a las reuniones no me cobraría nada por mis hijas en unas conferencias de un nivel más avanzado que se realizaban en Madrid. Gracias a Dios que fue misericordioso y me abrió los ojos y me liberó a tiempo. Supongo que esas reuniones especiales de Madrid serían algo así como reuniones de satanistas. Gracias que Dios protegió a mis dos hijas nacidas de nuevo. Y sí, hay reuniones de ese tipo en Madrid. Las hay. Os lo digo por experiencias de personas que me han escrito. También recuerdo que dijeron algunos de los famosos que habían pasado por el control mental. Toda la familia real. Está hablando de los reyes de España y toda su familia. Moncho Borrajo. ¿Sabéis quién es, no? Del mundo de la frándula. Ahora os explicaréis por qué su retentiva memoria y su vocabulario soez en sus espectáculos. Juan José Benítez, el autor de los bestsellers Caballo de Troya, inspirados por sus, entre comillas, consejeros, mientras estaba a nivel. Creo recordar que Mecano, o al menos Nacho Cano también, etcétera. Sí, amigos, todas esas composiciones literarias, musicales, etcétera, de esta gente tipo Mike Caulfield, tuvo Lars Bells, ya recordáis que hizo ese famoso disco, ¿no? Etcétera, han sido recibidas estando a nivel o en trance. Ya veis de qué cosas se llegó a enterar él estando allí. Luego dirán que nos ponemos con la monarquía, pero no es culpa mía. Él dice que es algo que sabe, que le dijeron, ¿no? Bueno, mi vida acabó siendo un infierno. Mi matrimonio y hogar fueron desechos. Sufrí hasta el paroxismo y mi depresión duró como ocho años. En la iglesia a la que acudía no creían que un nacido de nuevo pudiera ser atado por el diablo. Pero yo os digo que siéndolo y aún habiendo recibido la experiencia pentecostal, esto es posible. No es que sea posible, es que es más fácil. Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, junto con el bautismo de Espíritu Santo y fuego, trajo una hambre y una sed espirituales tan grandes que mi único deseo era orar, leer como cuatro libros semanales, ayunos, uno de 28 días a solo agua, ayunos semanales de dos y tres días durante años, ir a todas las reuniones, seminarios, etc. Pero coexistiendo con esto un sufrimiento atroz debido a las ataduras diabólicas, de las que únicamente pude salir porque Dios soberanamente me hizo llegar el libro de Rebecca Brown. Él vino a liberar a los cautivos. Recuerdo que la primera vez me lo dejaron en francés y lo leí pensando que aún no estaba en español. Yo tengo este libro, es realmente impresionante, es la experiencia de una mujer que habla de cómo cayó en las garras del satanismo más absoluto. Brujería, satanismo, lo que queráis. Y cómo ella destapa toda esa trama que ella tuvo que vivir con implicaciones de muchas personas, de cierto nivel además, y cómo ella cayó de lleno en estas garras y toda su experiencia para salir de las fauces de Satanás de un modo, bueno, realmente impresionante. Sé de otras personas que gracias a este libro han abierto los ojos y se han salido de estas cosas. Pero bien, desde luego cuando uno empieza a leerlo le da pocas ganas de seguirlo, por las cosas que llega a contar. Bueno, aquí también veis que él cuando sintió tanta hambre espiritual, llegó a hacer todas estas cosas que evidentemente esto tampoco es lo mejor, porque esto es un colapso total que nos va a llevar a extremos. Y eso hay que evitarlo para precisamente no caer en desequilibrios. Pero bien, son cosas que según qué personas a veces le suceden, porque, bueno, quizás no han estado instruidas del modo correcto. Cuando alcancé la libertad siguiendo la guía de esta hermana, pude darme cuenta de tantas cosas y además el espíritu me fue revelando todo sobre el método Silva y me lo confirmó a través de un libro de un autor argentino, del que no recuerdo el nombre ni el título del libro. Pero resultó ser una total confirmación de lo que ya Dios me había mostrado y que te he ido relatando sobre la marcha. Él cree que evidentemente las circunstancias Dios hizo que las cosas se le fueran poniendo bien para recibir ciertas informaciones corroborando lo que era el método Silva. Y Dios a veces actúa así, nos hace llegar cosas en el momento adecuado, por otras vías. Más adelante descubrí con tristeza que el diablo se había metido hasta la misma cocina de la Iglesia Católica. Aquí en Bilbao, en Hecho, en el convento de las Madres Reparadoras, se hacían también reuniones de esto, del método Silva. Y en algunas parroquias, imagínate, Madres Destrozadoras las llamo yo. Yo pude guiar a libertad a uno de los que pasaron por las manos de estas destrozadoras. Pero también están haciendo lo mismo con Reikis. Ya lo visteis también que lo mostramos. No eran estas mismas señoras, supongo. Pero bien, se apuntan a el carro de estas cosas. También he comprobado que las librerías católicas como San Pablo tienen todo mezclado. Libros católicos, evangélicos y de ocultismo, nueva era, control mental, sufismo, etc. Menudo cacao que tienen montado, dice él. Pude saber en Puerto Rico, cenando en la casa de una profesora universitaria amiga, de una puertorriqueña fincada en Madrid y con contactos de cierto nivel entre los católicos, que la mayoría de los abades y abadesas están bajo el control de brujas, enseñando zen budismo, etc. Casi nada. En fin, querido Víctor, espero que esto sirva de testimonio para que muchos sepan de este sistema diabólico que engancha a miles de personas conferencia tras conferencia, es decir, en serie, en base al engaño satánico, siempre disfrazado y en este caso de método psicológico de autoayuda. Te ruego que si te parece bien mostrar este testimonio, lo hagas al completo. Por supuesto, si algo no está de acuerdo con tus postulados espirituales, lo adviertas cuando lo leas, pero no dejes de leerlo al completo. Un abrazo, Chema. Bien, así lo hemos hecho y esperamos que tanto lo que él ha dicho como lo que nosotros hemos aportado, ayude a más de una persona a no meterse en los lugares que no corresponden y si están allí, a darse cuenta de que se tienen que salir. Pero ya veis hasta qué punto hay ciertas personas involucradas y de ciertos niveles en estos lugares. Casi nada, ¿eh? Y cómo tantas personas van cayendo por aspiraciones a tener más. Bien, aquí tenéis precisamente la página oficial del método Silva, eficacia mental, ya veis, claro, cursos por todas partes, como era de esperar. Y nosotros lo dejaremos aquí, continuaremos el próximo día con la descripción exacta de qué es el método Silva y veremos algunas cosas más. Y después nos va a llevar a otra cuestión que muchas personas desconocen que existe, pero que también tiene una relación por detrás con más de lo mismo. Pero bien, todo si Dios quiere en su momento. Ya veis, parecía que daría para tres o cuatro temas las puertas dimensionales y cuando hemos entrado en las puertas que se abren al espiritismo, esto no para. Y claro, tarde o temprano tendremos que terminar con este tema. Pero realmente, porque hay muchas cosas que, claro, ya son complementarias o prácticamente similares. Creo que durante toda esta serie de conferencias que hemos dedicado a este tema, hemos podido destapar muchas cosas y gracias a Dios muchas personas han reaccionado. Esperemos que aún sean más. Y que los que aún quieren creer en cosas que no son, que por fin se den cuenta de qué terreno tan peligroso están pisando. Que Dios los ayude y nos ayude a nosotros a estar prevenidos contra esto. Y además, a ir advirtiendo a más personas. Porque el tiempo realmente es corto. Sí, siempre utilizan la espiral, cómo no. Bueno, pues bien, muchas gracias por vuestra atención. Que Dios os bendiga y que nos ayude a hacer su labor. Porque el tiempo del fin está siendo ya muy corto y Satanás está apretando mucho porque sabe que le queda poco tiempo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.